Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! En su primer día como presidente de los Estados Unidos, Barack Obama firmó una orden ejecutiva que establecía que toda la información del gobierno que no tuviera que mantenerse en secreto por razones de seguridad y estos temas, debería hacerse pública. Esto era aproximadamente marzo de 2009 y en el momento en el que Obama firmaba esta orden, el gobierno de los Estados Unidos apenas tenía publicados 47 conjuntos de datos de forma abierta. Cuatro añitos más tarde, en 2013, eran más de 90.000 los conjuntos de datos abiertos los que formaban parte de esta iniciativa. Lo que vemos es que en muy poquito tiempo se consiguió tener muchísimos más datos gracias al apoyo del presidente. En 2011, un país muy distinto a Estados Unidos, en este caso hablamos de Kenia, pues en 2011 Kenia se convirtió en la primera nación del África subsahariana en lanzar una iniciativa de datos abiertos. Dos años después, explicaron que abriendo los datos de sus compras y exponiendo las diferencias de precios y otra serie de información relevante de forma pública, les permitía ahorrar mil millones de dólares al año. Muchos países han empezado en los últimos años a tener iniciativas de datos abiertos y han compartido muy buenas experiencias y gracias a todo esto ha empezado a haber algunos estudios que demuestran que la apertura de todos los datos gubernamentales a lo largo del mundo, es decir, si todos los países decidieron abrir sus datos, pues esto podría generar una oportunidad de 3 trillones de dólares, trillones americanos, billones españoles. Para el caso, 3.000 millones de dólares se podrían generar gracias al incremento de eficiencia, desarrollo de nuevos productos y servicios y otras ventajas derivadas de este enfoque de abrir los datos que tienen los gobiernos para que otros puedan construir o mejorar cosas y asistentes en parte a ellos. Está claro que los datos son el nuevo oro, el nuevo petróleo, esto es algo no que diga yo, se lleva diciendo muchísimo tiempo. Y hoy vamos a aprovechar esto para centrarnos en un montón de temas en torno a los datos. Vamos a intentar responder a preguntas como ¿somos ya una sociedad guiada por los datos? Estamos al menos en ello. Vamos a ver iniciativas que están impulsando desde el tejido productivo español para fomentar el uso de datos. Y vamos a hablar un poquito también de esto que hemos hablado en la intro, de datos abiertos. ¿Estamos en España teniendo una cultura de datos abiertos? ¿Qué iniciativas tenemos? Vamos a ver algunas cositas. Muchas de estas preguntas también se responderán con mayor profundidad de la próxima edición de Open Expo Europe, que se celebra el próximo 20 de junio en Madrid y que hoy nos sirve como excusa para profundizar en el tema. El año ya ha pasado, ya descubrimos el evento y este año hemos decidido hacer un podcast pre-evento, aprovechando a traer varios de los speakers que van a estar en Open Expo hablando de datos. Antes de meternos en faena, simplemente decirte, si estás interesado en acudir a Open Expo Europe, recordad 20 de junio en La Nave, en Madrid, es un evento de más de 3.000 asistentes. Entonces, ahora mismo las entradas hablan con 50 euros, pero Open Expo nos ha dado un codiguito para que podáis conseguir vuestra entrada gratuita. Así que si quieres conseguir tu entrada a coste cero, te tienes que ir a su página web, que es openexpoeurope.com, lo tenéis también en las notas del podcast en el enlace directo, y en el proceso de compra utilizar el siguiente cupón, todo en mayúsculas. O, E, 19, M, P de Pamplona, B de Navarra, S de Sevilla, I de la India y N de Navarra, ¿vale? O, E, 19, M, P, B, S, I, N, ¿vale? O, E, 19, M, P, B, S, I, N. Bueno, en nuestra página web, en la descripción del podcast, tenéis esta información para que os resulte más fácil. Con esto conseguiréis, pues, esta entrada gratuita a Open Expo, yo estaré por ahí y será un placer vernos si estáis por ahí. Como el episodio de hoy es un poco más largo de lo habitual, tampoco me entretengo más, y pasamos directamente a la mesa redonda que hemos grabado recientemente con varios de los ponentes que estarán en Open Expo Europe, y donde profundizamos en varios aspectos relacionados con los datos. Bueno, hoy vamos a hablar de datos en general, así, muy abierto, ¿no? Big Data, Data Science, Data Analytics, todos estos palabras, pero vamos a intentar tangibilizarlos. Y vamos a hablar de esto porque dentro de muy poquito hay un evento aquí en Madrid que es... ¿Qué edición es, Filip, ya? La sexta. La sexta edición. Sí, sí, sí. Que es Open Expo Europe, donde se habla de Open Source, innovación abierta y un montón de temas, entre los cuales este año se va a hablar también del tema de datos. Tenemos aquí un plantel de cracks en estos temas que luego os presentaré, pero para empezar, tenemos aquí a Filip Lardi, que es fundador de Open Expo, un gran tío que lleva muchísimo tiempo, un mundo e-commerce, mucho tiempo en temas de Open Source. Filip, tío, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias. Por fin me invitas. ¿Eh? O no, lo hemos intentado, lo intentamos el año pasado. No, 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 se lo sé, es culpa mía. Lo que pasa es que el año pasado tenías una excusa muy pequeña y muy maja, ¿verdad? Sí, 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 por eso, por eso. No vamos a entrar en detalle. Pero este año ya no había excusa. Cuéntanos, Filip, ¿qué es Open Expo para el que no lo conozca? Pues, bueno, como decías tú, vengo del mundo del e-commerce, ¿no? Es allí donde nos conocimos y pues Open Expo nació como una iniciativa altruista inicialmente sobre difundir temas de Open Source y software libre. Y poco a poco, año tras año, seguido profesionalizando hasta llegar a este año a una sexta edición. Esperamos un público de 3.500 visitantes profesionales y, bueno, los datos es uno de los temas que tocamos, ¿no? Big Data, Open Data, ¿no? Ahí tocando varios proyectos de datos abiertos y luego pues tratamos de todos los temas, ¿no? Inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, vintage, bueno, todo lo que es tendencia ahora mismo y tratamos de abordar a las empresas información para que sepa de lo que hablan y ver realmente lo que pueden aplicar en cada empresa, ¿no? Porque no todo es bueno para cualquier empresa. Entonces aquí hay que ver pues qué es lo que puede ser interesante y realmente en una jornada como es la del 20 de junio, pues tienes una visión global y muy buena en un día lo que te puede llevar meses de trabajo e investigación con más de 100 conferencias. Creo que tenemos 8 o 9 mesas redondas sobre diferentes temáticas, así que es muy recomendable, ¿no? ¿Qué voy a decir? Interesante, interesante. Yo he estado ya varios años, siempre muy interesante, sacado cosas. Para el que le interese, 20 de junio en la nave en Madrid, la página web es openexpoeurope.com. Es complicada, sí, teníamos openexpo.es que redirige también para el que quiera openexpo.es. Por más fácil. Sí, más fácil. Si no, openexpoeurope.com, como llevamos también un par de años trabajando en la parte internacional, cambio de claim, ¿no? De openexpo a openexpoeurope y en eso pues llevamos trabajando un par de años también para que más allá pues del nacimiento de openexpo, que fue un evento local, luego pues nacional y ahora pues que tratamos de llevarlo un poco más internacional, pues pues mola. De hecho, Ignacio que está aquí con nosotros desde el primer año apoya, nos ha apoyado en el evento, el primer año, ya me acuerdo cuando fue a verle, le expliqué lo que era openexpo y nos apoyó desde el primer año y aquí está después de 6 años y encantadísimo. Te tiene engañado, ¿eh? Te tiene engañado. Sí, sí, sí. Pues bueno, la verdad que sí, pero bien engañado, ¿eh? No, es mentira. Para quien quiera conseguir su entrada, ¿la página web se pueden conseguir? Sí, bueno, de todo modo para los oyentes de End Digital hay un código para registrarse de manera gratuita al evento, pues que encontrarán, me imagino, en los comentarios o… Claro, lo pondremos en las notas del podcast para que lo podáis sacar, así que nada, iros a la página web del podcast y ahí lo tenéis. Desde todas las plataformas donde publicamos esto hay siempre un enlace a la página web donde estará toda esta info. Si tenéis entradita gratis, ¿qué más podéis pedir? Y un día genial, yo estaré por ahí. Así que nada. Pues nada, Filip, pasamos aquí a presentar a los cracks que tenemos para hablar de datos. Voy a ir uno a uno para que nos contéis un poquito, breve historia, sobre todo en lo que tiene que ver mundo datos, qué habéis hecho hasta ahora y qué estáis haciendo ahora. Empezamos contigo, Tomasa Rodrigo, que eres Head of BitData, ¿verdad? En BBVA Research. Tomasa, cuéntanos un poquito. Pues he visto algunos vídeos tuyos, en BBVA has hecho algunos proyectos muy interesantes, pero lo tuyo viene de largo. Cuéntanos, ¿cómo te metiste en el mundo de los datos y qué has estado haciendo hasta ahora? Hola, muy buena. Un placer estar aquí y compartir mesa con todos vosotros. Bueno, pues mi necesidad por trabajar y por meterme dentro del mundo de los datos vino precisamente orientada al tipo de trabajo que yo venía haciendo. Yo soy de background economista con formación también en ciencia de datos y al final lo que nos dimos cuenta trabajando, yo llevo seis años trabajando en el banco, la experiencia en el trabajo para el análisis económico como en cualquier otra materia que nos vamos a encontrar es que el dato es fundamental, el dato es esencial para cualquier tipo de análisis que queramos realizar. ¿Qué pasa? Que dentro del análisis económico, el análisis geopolítico, social, cobra una especial importancia, dada la interrelación que hay dentro de la economía, en todos los sistemas, entre todos los países y cómo una tensión geopolítica o un enfrentamiento social, una demanda, una protesta en la calle te podía afectar al sistema económico. Es por ello que desde el banco teníamos un especial interés en intentar cuantificar todo este tipo de eventos, tendencias sociales, que hay muy poquito dato hoy día, con lo cual metiéndonos cada vez más en analizar información de medios de comunicación, el texto, que es el gran olvidado, el dato gran olvidado que no tratamos y que gracias a esta erupción de nuevas metodologías, nuevas técnicas, podemos traer valor de ese texto, pues empezamos a ver cómo la información que había en medios de comunicación nos ayudaba a cuantificar estas tendencias que conocíamos de aquella manera, cualitativamente, pero que no teníamos cuantificadas para ver su impacto en la economía en este caso. Todo ello me despertó mucho más el apetito por el tema datos y hizo que durante estos seis años pues haya pasado de modelizar económicamente con tablitas de datos convencionales a trabajar con todo tipo de datos menos datos convencional, por así llamarlo, ¿no? Y una preguntita, en BVRS, ¿cuántos sois ahora trabajando en estos temas? En temas de datos, como economistas somos en torno a unas 100 personas, pero trabajando en temas con datos todo, en datos como ciencia de datos, datos menos convencional, pues somos un grupo de economistas más reducido, en torno al 10%, pero cada vez lo vamos empleando para que todos nuestros economistas empiecen a utilizar estas nuevas técnicas en su trabajo del día a día. Mola, mola, muy interesante. Luego profundizaremos porque hay cosas que has hablado del análisis geopolítico y demás, que tienen mucha... O sea, podríamos hablar episodios... Sí, sí, sí. Podemos hacer aquí horas de análisis geopolítico y el mundo de datos. Pasamos ahora a Jorge Balondo, CDO Chief Data Officer. A mí me encantan estos nombres. Cómo mola que haya un officer de datos, eso también es interesante, de Aplázame, que ahora ha sido comprado por Within Bank, ¿verdad? Hace ya unos meses. Jorge, cuéntanos también un poquito. Te tuvimos, por cierto, para la audiencia de los primeros episodios desde un evento que hicimos en campus, pero ni te presentamos en condiciones. O sea, que es un momento perfecto para que nos cuentes un poquito más sobre ti. Perfecto. Pues nada, yo también encantado de estar por aquí y de compartir mesa con los que estamos y vamos, me hace mucha ilusión. Pues además comparto contigo que digamos la parte de la estrategia de datos y demás se siente en el comité, marca una gran diferencia yo creo que luego en la ejecución y en el día a día y que tenga su propio vertical le permite también mantener sus ritmos de desarrollo que pueden no ser los mismos que los que puede haber debajo del CTO de tecnología. Haciendo este pequeño paréntesis, pues yo vengo de un background de telecomunicaciones, hice ingeniería en telecomunicaciones y tras eso pues estuve bastante tiempo con recomendadores, recomendadores de contenido multimedia, en el mundo más pues de la universidad, más de investigación en proyectos nacionales y europeos. Y luego me centré un tiempo en Japón, en el National Institute of Informatics, en Research de Aprendizaje No Supervisado, de Clustering y demás. Y luego al final pues tuve muchísima suerte de contactar con Fernando, yo creo que además de una manera muy aleatoria y me metí en Aplazamés, ya va camino de cuatro años y ha sido pues todo un camino muy exploratorio, con muchísimo aprendizaje por el camino, desde no haber en sí ni un motor de decisión, ni ninguna estrategia de datos, hasta el punto en el que estamos ahora, pasando por la due diligence, la compra del banco WeThink y toda la experiencia ahora mismo pues de cómo es trabajar dentro de una entidad regulada y todos los retos que hay por ahí, muy emocionante. Aunque hemos tenido también a Fernando y Ana, yo es que tengo predilección por los Aplázame, los reconozco, a Fernando le quiero mogollón, los hemos tenido el podcast también y seguramente parte de la audiencia ya lo haya escuchado, que es Aplázame para que todavía nos conozca. Pues Aplázame, en Aplázame lo que hacemos es nos dedicamos al crédito al consumo, asociado a productos y lo hacemos principalmente dentro de un e-commerce, aparecemos como un método de pago desde el punto de vista del comprador, del cliente final y le ofrecemos además la financiación al comercio para que la utilice como una herramienta de marketing y le permite por lo tanto que el coste del crédito sea asumido total o parcialmente por el comercio y permitiéndole al cliente que lo vea habitualmente pues sin intereses, a 0% TAE. Fíjate, ahí lo tenéis, ahí os lo dejamos. Pasamos ahora al último miembro de la mesa, pero no por ello menos importante, es una perspectiva distinta porque vienes de al final una perspectiva más de integración, de soluciones y demás. Ignacio Gillard, CEO de White Bear Solutions y os dedicáis hasta a implementar software y soluciones que permiten a las empresas gestionar los datos. Cuéntanos un poquito lo mismo, tu historia, cómo empezaste a acercarte al mundo de los datos y qué hacéis con un poquito más de detalle en vuestro día a día. Perfecto, bueno, yo creo que soy un poco el más viejo aquí en la sala y de hecho vengo trabajando con datos de una u otra forma en los últimos 22 años. Comencé tras acabar la carrera de Ingeniería Informática en lo que es el mundo más pegado al almacenamiento, al bote de los datos, que ha evolucionado mucho. Vosotros yo creo que habéis conocido ya un mundo del almacenamiento totalmente diferente, muy interesante, pero bueno, en su día el almacenamiento era un elemento muy costoso donde había muy pocas posibilidades, era bastante sota caballo rey y había muy pocos players jugando. Entonces, a partir de ese primer enfoque, es decir, dónde guardamos los datos, luego pasé a trabajar con elementos de protección de esos datos, es decir, no basta con guardar el dato y ver cómo lo hago de la mejor manera y lo accedo, etcétera, etcétera, sino que tengo que proteger el dato. Y luego, unos añitos después, descubrí un mundo súper apasionante, que además ahora está muy de moda, que es el mundo de la gestión de identidad. Es decir, bueno, tengo los datos, los tengo protegidos, pero ahora la gente tiene que acceder a estos datos, las identidades tienen que acceder. Entonces, cómo gestiono todo el ecosistema de identidades que pueda haber en torno a un dato, sea un empleado, un cliente, un proveedor o incluso otra aplicación, y cómo lo hago de una forma ordenada, cómo lo hago orquestándolo bien, cómo lo audito, que ahora con las auditorías, o sea, todo esto está bastante de relevancia de nuevo. Y bueno, ahora que las empresas están en este proceso que llaman transformación digital, digamos que han decidido, muchas de ellas, coger un elemento que se llama la nube, que está muy bien, es un catalizador absoluto para todo esto que estáis hablando, hay muchas herramientas y tal, pero bueno, el perímetro de seguridad ha cambiado. Las empresas ya no tienen tan controlado y tan atómico los datos, sino que, bueno, utilizando esas ventajas de la nube, sacrifican un poquito la seguridad, en el sentido de abrirse a un mundo que va más allá de su organización. Y ahí es donde ahora, pues, estas soluciones que llamamos de gestión de identidad, que yo creo que llevan 20 años fácilmente o más, pues ahora están de plena relevancia otra vez, y digamos que, no os lo decimos que están en su segunda juventud. Han evolucionado un montón las herramientas, ya no son lo que eran, y en todo ese proceso, pues bueno, estamos nosotros intentando hacer las cosas desde White Bear Solutions de una manera un poquito diferente. Hasta ahora las herramientas conocidas, pues eran herramientas de un coste elevadísimo, donde muy poquitas organizaciones podían acceder a ellas, y nosotros hace unos años, pues decidimos romper eso. Es decir, pues esto tiene que ser algo más democrático, tiene que poder estar al alcance de más organizaciones, tiene que ser más fácil desplegarlo, tiene que ser más barato, y además, bueno, por eso que enganchamos en su día con Filip, pues apostamos por un modelo de open source para también ser más ágiles a la hora de construir herramientas, para el time to market, para competir con grandes players, y bueno, pues decidimos que la gente pagase por algo que recibía, no por una mera licencia, sino por un modelo más basado en el servicio que recibían. Y así llevamos 15 años, con nuestra matraca, pues en el mercado, y bueno, pegándonos con grandes players. Muy interesante. Entonces, para que me quede claro, las soluciones que integráis son vuestras en open source en todos los casos. Está todo basado en open source, no todo lo liberamos, porque además hay algunos elementos que tienen royalties de terceros, o incluso algún algoritmo de seguridad que no puede ser liberado, pero en su mayoría la base es open source. Toma ya, para luego, vean que nos hacen cosas chulas aquí. Ahora quería empezar, vamos a ir profundizando en cómo en cada organización utilizáis los datos. Primero, a nivel general, ¿por qué es importante el análisis de datos, o lo que sea que hagamos con los datos en cada una de vuestras organizaciones? ¿Qué valores de negocios aportan? Vale, bueno, desde el punto de vista de BVA Research, un poco también por contextualizar a la audiencia, BVA Research es el servicio de estudios del banco, donde tratamos de fomentar el debate público y estimular el conocimiento de la sociedad en temas como la banca, economía digital, transformación digital y la ciencia de datos. En este sentido, dentro de investigación, como os podéis imaginar, el dato es clave. Es, como diríamos, hoy día es el nuevo petróleo del siglo XXI. La información es la principal ventaja competitiva que puede tener una organización, tanto para la investigación como para el propio negocio, desde el punto de vista de que puede eficientar procesos, puede hacer una oferta más personalizada al cliente, porque conoce mejor al cliente, y por tanto puede mejorar tanto el proceso interno como el proceso externo. ¿A qué me refiero con proceso externo? A toda la cantidad de información, la ingente cantidad de información que tenemos sin explotar, y que nos ayuda a conocer mejor la sociedad, a conocer mejor cómo evoluciona un determinado país, el sistema económico, el sistema financiero que lo integra, y cómo en un mundo tan complejo como hoy día, donde dice algo Trump, y en un momento se expande desde Corea del Norte a Turquía, y todo tiene efecto, un efecto mundial, todo está interconectado, pues precisamente tener un conocimiento mayor de esos canales de interconexión, nos ayuda a comprender mejor qué está pasando, cómo podemos reaccionar, y por tanto tomar mejores decisiones ante la situación, y un evento concreto que se nos pueda plantear. En ese sentido, desde BVA Research, empezamos desde hace... Trabajando con datos, lógicamente tenemos una larga historia, pero trabajando con estas fuentes de información, estas ingentes cantidades de información, tanto con dato interno como externo, en BVA Research, pues llevamos seis años trabajando profundamente en ello, y como decía en la parte de introducción, el dato que deja el texto, es decir, convertir el texto en número, para nosotros ha sido clave, ha sido clave, como decía, para trabajar con información de medios de comunicación, cuantificando nuevas tendencias, medios de redes sociales, informes desde un informe de un banco central, hasta informes que publican las empresas en sus informes trimestrales, todo este tipo de texto, que hasta ahora está narrativa, que no teníamos que analizar, y que nos deja una nueva dimensión muy importante, como el sentimiento, el sentimiento con la que se habla de todas estas temáticas, pues nos permite, sin duda, explorar un nuevo mundo de oportunidades, que para el investigador y el economista es clave, nos permite, quizás, responder preguntas que no son tan nuevas, viejas preguntas, pero con nuevas aproximaciones, con lo cual ahora nos enfrentamos hacia un nuevo mundo, donde las preguntas empíricas las tomamos de una manera totalmente diferente. Pregúntita, ¿ya desde el banco estáis tomando decisiones del tipo, voy a dar más o menos hipotecas en función de los resultados de estos análisis, o voy a hacer inversiones mayores o menores en este tipo de empresas, porque veo que de forma macro... ¿Sí? Intentamos. Aquí, al final, no hay siempre una variable que nos vaya a dar el sí o el no para tomar una decisión. Sabemos que, al final, lo que intentamos es tener esa imagen integral de qué está pasando para que la decisión la tomemos de la mejor forma posible. Y esta parte de datos, como dentro de la organización pretendemos ser una compañía totalmente basada en datos, una compañía data-driven, esta parte para nosotros es un input fundamental, que al final forma esa imagen completa con otro tipo de percepciones que no nos dan la información. Sí, al final es una asistencia más, un input más, que la gente que toma decisiones dice, oye, me dice esto el sistema, luego tengo en cuenta muchas otras cosas, porque hay conocimiento histórico y hay un montón de cosas. Efectivamente, eso es. Interesante, interesante. Aparte, eso mola que desde España van cosas así como haciendo cosas que en Estados Unidos otros no hacen. A mí me gustan. ¿Estos datos los compartís o, quiero decir, estas fuentes de datos más que estos resultados? Sí, efectivamente. Bueno, dentro de BVVA, como os podéis imaginar, BVVA es muy grande y dependiendo del departamento tienen un foco totalmente distinto. Yo hablo desde la perspectiva de BVVA Research, donde la mayoría de datos que trabajamos es open source. Es decir, la información que trabajamos de medios de comunicación, redes sociales, informes de empresas, informes de bancos centrales, toda esta información es totalmente pública. Lo que nosotros hacemos es tratar esta información, aplicarle con procesamiento de lenguaje natural el tratamiento y algoritmos adecuados para poder sacar valor de la información. Luego hay otro mundo enorme con el dato que al final maneja una entidad. Y ahí BVVA, como tiene también el objetivo de intentar poner en valor y a valor de la sociedad el dato, tenemos, no sé si lo conocéis, pero tenemos una aplicación que se llama PayStats, efectivamente, donde ponemos a disposición dato transaccional, dato del banco, para que la sociedad pueda sacar valor de él en los distintos análisis que se pueden realizar. Luego profundizaremos en esa parte súper interesante. Yo conozco a algunos amigos que están haciendo cosas con esa app e integrando con otras cosas y es que puedes hacer maravillas. Pues encantado de escuchar yo porque no lo conocía. ¿No? No. Bueno, pues ahora cuéntanos, Jorge, lo que hacéis con datos en Aplazame y cómo podrías utilizar esa información. ¿La clara, contanos? ¿Cómo surgir cositas? Pues nosotros tenemos dos enfoques. Uno que es el que más tiempo y el que más foco hemos puesto que es la parte de Applied Machine Learning, por llamarlo así de alguna manera, que al final ha consistido en construir un motor de decisión que dé crédito de calidad en tiempo real. Esa es nuestra restricción también, poder darlo y enriquecer en tiempo real ese checkout, toda esa operación de compra que va completando el cliente y poder al final decir si aprobamos la operación de crédito. Todo eso ha supuesto un reto, incluso nos hemos tenido que enfrentar al reto del arranque frío o el cold start y construir una serie de reglas que nos han permitido no perder la camisa, por así decirlo, e incluso llegamos a tener un montón de reglas, hasta 125 reglas en producción y ya desde hace mucho tiempo lo que tenemos es toda una arquitectura de modelos y ha sido donde hemos puesto el principal foco y están ahora mismo tomando los modelos las decisiones junto con unas 20 reglas, 22, que muchas son de cumplimiento normativo. Ese es el foco que hemos puesto y hay un montón de temas detrás desde el enriquecimiento, la arquitectura, la propagación en tiempo real de los datos para que al final, en el momento adecuado, se pueda establecer un diálogo con el producto, con lo que al final está viendo el cliente y poder tomar la decisión. Y luego hay otro eje que cada vez está creciendo más, es un tema de poder auditar automáticamente la cartera de crédito, poder extraer indicadores de negocio y democratizar al final el acceso al dato, tanto para el departamento de ventas, operaciones, comunicación con WeThink y ese enfoque pues es algo que hemos priorizado el motor de decisión y es un enfoque pues el que lleva también muchísimo esfuerzo, la verdad. Lo has dicho muy simple, ahora te jodas más a perder, me gustaría que aclararas porque el tomar la decisión en tiempo real de un crédito suena fácil, pero de fácil no tiene nada, ¿no? Porque yo que he hecho el proceso, vuestro proceso de checkout, metes tu email, tu nombre, tu teléfono, creo y ya te dice si sí o si no. Son muy poquitos data points explícitos que tiene que introducir el comprador con el objetivo de al final introducir la menor fricción posible al checkout y al final acabar generándole la conversión al comercio y la venta y son muy poquitos datos y con eso por detrás conseguimos pues en torno a unas 2.000 variables por cada operación y luego pues tenemos que procesarlo y tomar la decisión en tiempo real. Tomás, has te cortado o no sé si querías preguntarle algo. No, no, iba a hacer una puntualización precisamente cuando comentaba la democratización del dato que está tan encima de la mesa hoy día, ¿no? Porque es un punto tan importante que yo creo que en esta parte de Open Expo pues merece una reseña especial, ¿no? Y es que al final hay que tener en cuenta que un mismo dato para dos personas con un perfil totalmente distinto le puede aportar un valor totalmente distinto. entonces es muy importante tener esa visión abierta esa visión de que el dato es de todo lógicamente hay datos con ciertas particularidades que necesitan su seguridad pero siempre y cuando la información se pueda compartir esto es lo que nos va a llevar a avanzar dentro de la organización y a nivel sociedad dentro del ámbito académico. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además se establece como otro nivel de conversación que desde mi punto de vista pues tiene mucha más calidad y mucho más riguroso y se establecen debates muy interesantes sobre cómo cada cual interpreta las métricas que hay y a mí me parece realmente interesante que eso ocurra me fascina la verdad. Tiene que ocurrir más de hecho que estamos estamos muy lejos comparado con la comunidad por ejemplo Open Source de toda la vida yo hace ya muchos años estaba muy ligado a la comunidad Open Source y hay cosas que estamos viendo a día de hoy de datos que pasan desde hace 20 o 30 años en el mundo Open Source y lo único que ha hecho es generar códigos de mejor calidad comunidades más fuertes productos más robustos es que no hay ninguna cosa mala de todo eso volviendo a Open Source y hablando de esto Ignacio si quieres cuéntanos tú a lo mejor desde la perspectiva de tus clientes por qué es importante para ellos la gestión de datos y los datos de identidad y demás qué valor les aporta yo creo lo han expresado muy bien antes ahora mismo el dato yo creo que es el centro en la mayoría de casos del negocio de las organizaciones y esto que estamos hablando de tomar decisiones en tiempo real tomar buenas decisiones aunque no sea en tiempo real es fundamental para una organización entonces por un lado obviamente la interoperabilidad es básico no solo porque hay fuentes abiertas que te publiquen sino incluso a veces sin ser fuentes abiertas en cómo se establecen los criterios y los protocolos de compartición de datos entre dos organizaciones que deciden llegar a un acuerdo en qué se van a basar para compartirlo con qué protocolos bajo qué normas etcétera y luego en ese punto es muy importante todo lo que tiene que ver con los estándares al final si no existen estándares entre organizaciones para poder hacer eso es complicado más allá del mundo pensos o no pensos y un poco con el ejemplo que estaban poniendo antes de las APIs de BVA pues eso está pasando en muchísimas organizaciones que dices yo al final por ejemplo en ciberseguridad yo solo soy muy poco poderoso pero si yo tengo muchas fuentes donde puedo consultar si a alguien le dejo acceder a un dato o no le dejo acceder en función de bueno antes hablabas de muchos datos socioeconómicos geopolíticos tal pues en ciberseguridad llegan a estar presentes ese tipo de informaciones ¿no? es decir detectar que en un momento en otra parte del mundo está sucediendo algo que aparentemente no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo y es una red social y sin embargo eso pues bueno en un shock se puede detectar que es un indicativo de un fallo de seguridad que puede llegar a afectar a un sistema o un banco ¿no? en ese momento pues los sistemas a través de esas APIs y esa interoperabilidad tienen que poder beber de esas fuentes detectar que está pasando algo y en tiempo real poner mecanismos de seguridad es decir oye pues como esto es sospechoso pues no sé le voy a pedir un un multifactor de autenticación por ejemplo que habrá no sé si lo habéis visto en muchas redes sociales se está poniendo en muchos aplicativos porque parece que es una manera de decir voy a ponerle alguna barrera más para asegurarme que en quien está accediendo consumiendo un dato es quien dice ser ¿no? y luego una vez que sucede eso pues sobre todo estructurar bien toda esa información de auditoría es decir todo eso que está pasando ahí tengo que explotarlo posteriormente entonces para una compañía como nosotros que puede estar en el mundo la ciberseguridad la analítica de datos posterior también es muy importante ya no solo la de tiempo real es decir todo eso en nuestro caso pues llevamos tiempo trabajando en ver cómo podemos toda esa información darle valor y nosotros lo que abrimos es una API abierta de tal manera que bueno la mayoría de clientes que llegamos tienen bueno como en el caso del BBV o como vosotros pues tienen sistemas brutales de análisis entonces nosotros lo que decimos es mira la estructura es esta te la doy totalmente documentada totalmente abierta te doy una serie de cosas que hacemos nosotros desde nuestro conocimiento pero entendemos que cada negocio es un mundo y cada uno quiere analizar los datos desde una arista diferente entonces lo entregamos para que lo puedan explotar cuando hablamos de interoperabilidad porque tenemos parte de audiencia que es más técnica y esto tiene más claro y otra más de negocio al final es algo tan fácil como muchas veces los datos están ahí lo que pasa que cada uno está como en su idioma uno en chino otro en inglés a veces pasa los datos del BOE el BOE tiene mogollón de datos pero son PDFs que ya para encontrarlos tela y para procesarlos ya es complicado cuando hablamos de interoperabilidad estamos hablando de crear pequeños lenguajes APIs de comunicación que permiten estandarizar la comunicación de datos de forma que cuando yo quiero acceder al API de UVA para saber si en esta zona qué tendencias de consumo hay me dé algo que yo pueda interpretar rápidamente y saber lo que es en lugar de tener que hablar con el UVA en su idioma con el otro banco en su idioma y con vosotros con vuestra API de seguridad en otro idioma distinto que entonces es complicado o establecer relaciones de confianza por ejemplo a nivel de autenticación pues cuando yo pretendo entrar en una aplicación y me dice que me deja entrar con mi credencial de Facebook pues ahí está habiendo una interoperabilidad esa aplicación a través de uno de los protocolos que existen está confiando en Facebook porque se supone que Facebook ya ha puesto las medidas de seguridad este señor se ha autenticado esta señora en Facebook y por tanto yo le dejo pasar por ejemplo esos mecanismos de federación de identidades y sobre lo que comentabas es súper interesante porque es verdad que muchas veces hay datos pues muy muy almacenados como en silos poco accesibles y demás y ese es un problema pero hay otro problema y es que hay fuentes de datos que están pensadas para que sean humanos los que las consuman y por lo tanto la interfaz puede llegar a ser un PDF o otro tipo de información y no está pensada para que realmente lo lea una máquina y eso es un bloque o impone muchas impone muchas limitaciones a nivel básico yo he visto una cosa esto todo el mundo lo entenderá en los Excel al final mecanismo más fácil de compartición de Excel yo he visto Excel donde parte del código de información eran los colores del fondo de las celdas coño pon un 1 un 2 un 3 o lo que tú sea pero al menos una monocletura que yo pueda hacer una formulita si me lo pones en colores ya estás haciendo que mi forma de procesar el Excel para determinar si esto está ok o no sea muchísimo más complicado hemos hablado todo esto estamos todos de acuerdo que los datos son importantes para las organizaciones pero bueno que hay de realidad a día de hoy a nivel de sociedad por ejemplo en España en general somos ya data driven somos data informe o somos data nada es decir cómo estamos realmente cómo veis más allá de vuestras organizaciones aquí tenemos tres ejemplos que yo creo que son son punteros en tema de datos pero no sé si es el reflejo de la sociedad Tomasa cómo lo ves tú bueno desde mi punto de vista una pregunta complicada porque yo es verdad llevo seis años en el banco viviendo toda la transformación digital y ha sido un periodo de crecimiento constante de aprendizaje continuo donde al final hemos conseguido sacar aplicaciones muy focalizadas en el cliente como BVA Valora Baby Planner que nos permiten realmente ver todo el alcance que tiene la información para ofrecer un mejor servicio al cliente realmente viendo el panorama español es verdad que yo he notado en los últimos cuatro años tres, cuatro años cómo ha ido creciendo exponencialmente con toda esta moda del Big Data o ciencia de datos cómo ha ido creciendo la preocupación no solamente de grandes corporaciones que lo venían haciendo y forma parte de su estrategia sino incluso de pequeña o mediana empresa que han ido estando por este tipo de iniciativa ejemplo de ello son los numerosos foros, observatorios bueno estoy hablando de mi nombre pero seguro que más de uno se siente identificado con el montón de foros que nos llegan para participar observatorios de trabajo entre instituciones públicas y privadas donde cada vez más se tiene conciencia de la importancia de este tipo de información de análisis que se hace la información para incorporarla en sus decisiones del día a día data driven no sé si decirte si todos seríamos data driven pero cada vez la tendencia es que cada vez se incorpore más conciencia de ello hay y se ve cada día y pienso que en un futuro cercano sí que podemos conseguir hoy día que tenemos buena infraestructura que la formación también y la capacitación también es cada vez más yo creo más constante y más importante vemos como los nuevos perfiles ya tanto código NR Python vemos que están presentes y que la población es consciente de ello de la necesidad de incorporar en cualquier tipo de perfil desde un abogado hasta al final un ingeniero o un economista va a tener que incorporar este tipo de manejo de la información para sacar valor de ella y eso poco a poco ese cambio cultural que hemos vivido de decir hay un nuevo horizonte que tenemos que atajar y el dato es el centro de ese nuevo horizonte se percibe tanto desde esta parte de información el pilar de la infraestructura que también nos los provee hoy día para trabajarlo como la importancia y la concienciación de trabajar el dato para que sea un dato de calidad y lo podamos incorporar como poco lo tenemos como deberes estamos ahí sabemos todos que ya es mucho yo en mi empresa hacemos temas de vidata hace 10 años y siempre lo he dicho nosotros utilizamos técnicas de machine learning desde hace mucho tiempo y hace 10 años no decíamos que lo hacíamos porque la primera vez que fuimos a hablar con un cliente le decimos hacemos machine learning para tal ¿qué estás contando? qué miedo no me cuenta eso yo quiero que se muestre lo que yo te diga lo que se tiene que hacer bueno entonces ya hemos cambiado así que estamos en ese cambio Jorge en vuestro caso trabajáis con muchísimos e-commerce que al final son tipos de empresas ya con un alto nivel de digitalización comparado con otras empresas pero tú crees que estas empresas ya están y mira que todos tendrán analytics y demás pero ¿realmente se van guiando por el dato o todavía hay retos para los e-commerce para este tipo de cosas? yo creo que todavía hay retos es verdad que a lo mejor nuestros al final la plaza es B2B2C al final nos integramos con e-commerce y por lo tanto pues ya han pegado ese salto a la digitalización y el que realmente se centra en convertir y en vender pues tiene todo esto muy bien engrasado habitualmente a lo mejor pues herramientas de tipo retargeting o muy bien el flujo el customer journey hasta que al final convierte eso en una venta pero yo creo que en términos generales aún falta se va camino a pero aún falta en lo que sería como decir oye pues somos data driven que es un término así muy genérico bueno bueno como si hubiese un punto una meta de llegada pues yo creo que falta incluso hay algunos sectores pues que yo creo que que falta más probablemente a lo mejor pues se nota mucho la diferencia entre una empresa fintech y algo del sector bancario aunque se hayan hecho progresos que desde luego pero incluso hay algunos nichos y demás que le está pillando una segunda revolución quizás tengan que hacer un dos por uno si no se reinventan bien porque no han hecho aún la revolución o la de la digitalización y les está pillando la de la inteligencia artificial entonces hacer ese dos por uno lo veo un gran reto ya me parece un reto afrontar primero una y luego la otra pero es que yo creo que al final las corporaciones y las empresas pues son dinámicas y tienen que transformarse y en este sentido yo creo que la parte de la tecnología yo creo que tenemos herramientas que están disponibles a unos costes muy asumibles mucho más que antes antes lo comentaba luego yo creo que hay bueno pues check por así decirlo luego hay un tema de regulación y cumplimiento es algo dinámico va cambiando a veces no se sabe interpretar cómo mapeas eso con la tecnología y luego pues eso también afecta a la cultura de la empresa se construyen una serie de herramientas pues que realmente se transforme y se establezcan esos debates esa otra dimensión pues también la empresa pues vuelve a ser dinámica y propagar eso pues lleva tiempo y yo eso como resumir por ser resumiendo creo que vamos camino a pero creo con falta dependiendo un poquito del sector Ignacio en tu caso no tengo tan clara la tipología de clientes en tiendas son pequeñas medianas medianas grandes medianas grandes normalmente ¿verdad? de sectores distintos sí totalmente horizontal en cuanto a sector ¿cómo les ves? ¿no? en temas de sobre todo de si son más data driven o sea si le toman decisiones basadas en datos o realmente todavía están implantando la base depende muchísimo yo creo del sector de lo que hagan yo creo que toda aquella organización que se dedica a comercializar algo y lo quiere hacer en un mercado lo más masivo posible pues es mucho más data driven que una organización que bastante tiene en su día a día intentar por ejemplo los primeros pasos de la transformación digital es verdad que a nivel de herramientas yo creo que se ha democratizado mucho ahora mismo incluso una pequeña empresa como es nuestro caso que no es una pequeña empresa tenemos todas las herramientas a nuestro alcance y además yo creo que a un coste razonable pero bueno bien es cierto que hay que saber utilizarlas que yo creo que ahora el valor ya no está tanto en las herramientas que si lo está en el que las fabricas sino están las personas que de hecho ahora mismo pues bueno yo creo que es una de las grandes carencias que tenemos en España es decir no sé si somos una sociedad lo que está claro es que no hay perfiles o sea hay muy poquitos perfiles están muy cotizados y para organizaciones más pequeñas son bastante inaccesibles está pasando también en ciberseguridad y está pasando en otros ámbitos entonces las empresas están obligadas a ir hacia aquí pero claro o adquieren esa cultura y la interiorizan y poco a poco los perfiles que van incorporándose lo traen de serie o no es tan fácil para determinadas organizaciones obviamente las medianas y grandes pues yo creo que es que lo comentaba muy bien Jorge es que están obligados o sea esto va tan rápido es tan dinámico que tienen que pivotar en sus negocios hacia nuevos modelos de negocio y obviamente el dato y la explotación del dato es fundamental pero las pequeñas pues bueno yo creo que todavía estamos muy lejos o sea bastante se está haciendo con bueno al final yo creo que el momento que sales a la nube y utilizas aplicaciones que te dan gran parte de la base hecha pues esas aplicaciones también vienen nativamente con esa explotación de datos te ayudan a hacer eso y seguimos contigo para estas a lo mejor empresas que dicen oye pues nosotros estamos un pelín retrasados en la integración de datos y toma decisión basada en datos ¿cuáles serían tus consejos? es decir ¿cuáles son los puntos fundamentales en los que se tienen que empezar a enfocar? es una pregunta complicada pero muy complicado porque además yo no me considero más adecuado para dar consejos pero bueno ¿tu perspectiva? nosotros lo hemos sufrido yo te puedo dar mi experiencia nosotros al final como una compañía mucho más pequeña de las que existe en el mercado con el que competimos pues al final nos dimos cuenta hace un tiempo que a ver que hacemos muy bien las cosas de una determinada forma pero que estaban poco industrializadas y eso para una compañía que fabrica producto es el fin ¿no? entonces en un momento dado pues teniendo pocos recursos sabiendo que tienes que ir hacia ahí un poco nuestra decisión desde el punto de vista estratégico fue parar un poco es decir vamos a intentar separar lo que es el día a día de lo que hay que hacer de verdad ¿no? para avanzar más deprisa y entonces bueno lo que hicimos fue un poco poner tiempos y personas a pensar en ese futuro no tanto en el corto plazo ¿no? y a lo mejor sacrificando un poco el corto plazo en algún sentido pero luego a la vuelta de un par de años pues hombre estamos viendo que el retorno es muy alto ¿no? y merece la pena al final cada paso que das en esa transformación y en esa mejor explotación de la información son años de competitividad que ganas frente a otras organizaciones ¿no? con lo cual yo diría eso que se paren que a veces da mucho vértigo pararse de vez en cuando pero que hay que pararse planificar y luego seguir un plan siempre sí además yo creo que en términos generales ya no se pone en duda o se cuestiona la ventaja competitiva que supone pues tener toda esta cultura data driven en la empresa y ser capaces de poner algoritmos en producción eso me parece un gran logro ahora ya no no se cuestiona así en general yo estoy de acuerdo contigo además en sobre todo las empresas orientadas al producto el tener un plan y medir lo que estás haciendo y cómo evolucionas es vital porque si no el 90% del trabajo que haces después de 5 años es para tirar la basura ¿por qué? porque está basado en y a mí me ha pasado esto no se ha pasado a nivel de producto ¿esto cómo molaría hacer esto? no sales ni a preguntárselo a un cliente no sales ni a testar la necesidad y luego tienes una funcionalidad que mola mogollón pero no usa nadie ¿por qué? porque no resuelve un problema o el nivel de problema que resuelves es un problema muy inferior es un wannabe cuando realmente tu cliente se está ahogando con un problema que no mola tanto pero es mucho mayor entonces el poder eso tener cada cosa validarla con con clientes y asignarle valores oye ¿qué importancia el negocio tiene? ¿cuánto tiempo me va a llevar? ¿lo estoy cumpliendo? ¿no lo estoy cumpliendo? yo creo que es vital para ser optimizada y también para que los equipos quizás no se frustren sino al final acabamos dedicando mucho esfuerzo en todos nuestros equipos para cosas que nunca llegan a ningún lado no sé si queréis decir algo nada justo comentando en esta parte que encaja muy bien toda toda la aplicación de metodología donde precisamente el foco va en decir qué quiere el cliente oriento muy bien lo que quiere el cliente y oriento mi equipo a que satisfaga la necesidad particular que el cliente me está demandando porque muchas veces nosotros tenemos otro foco y cosas que son súper interesantes para nosotros a lo mejor de toda una playa de arena con un granito se conforma al cliente y le aporta más valor tener la respuesta rápida que esperar a que tengamos toda la playa justo ahí el tema ya es súper súper importante Filipe en tu caso vosotros en OpenExport recibiste los años lo he dicho miles de empresas cuál es tu percepción sobre todo hablando de de PyME porque España es un país de PyME y autónomos entonces lo que decía Ignacio antes las medianas grandes pues bueno más que menos lo tienen resuelto o están trabajando o tienen los recursos para hacerlo pero para ese tejido empresarial pequeño mediano uno lo ves que están realmente empezando a trabajar con los datos y dos se te ocurre algo que pueden hacer un plan de acción básico muy aterrizado de cosas del día a día que pueden hacer para empezar a utilizar los datos de una forma más eficiente esto es traición muy buena pregunta luego tengo un montón de cosas aquí que comentar no sé cuánto tiempo tenemos realmente aún tenemos 20 minutillos vale perfecto a ver bueno primero desde OpenExpo hago un llamamiento si alguien quiere anunciar los datos que tenemos de asistencia de OpenExpo y sacarle jugo bienvenido sea aquí hago un llamamiento ya primero desde la PYME OpenExpo bueno y realmente hay un gap hay un gap muy importante entre grandes empresas que realmente están en este tren de los datos usuarios de datos o por otra parte están las startups bueno aplaza a mí no sé si llamarle startup yo sigo diciendo que es una startup una startup que realmente pues también está en este tren y entre medias pues están las empresas de toda la vida entre comillas que aquí yo creo que de momento este tren no lo han cogido para ello pues soluciones la nube está claro que el procesamiento y tener por ejemplo o algoritmos porque también tenía algo entre cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de inteligencia artificial o realmente son algoritmos detrás muchas veces se ve pero bueno temas de IA as a service que realmente puede aportar soluciones complejas pero de manera sencilla para las pymes porque analizar datos lo pueden tener pues no cuatro empresas pero no todas las empresas pueden tener este tipo de perfil dentro de su compañía para sacarle jugo a los datos y poder competir porque realmente lo que decías Tomasa pues los datos el petróleo de este siglo yo creo que pues no todo el mundo tiene la capacidad de ir a sacar este petróleo y realmente de transformarlo y aquí es es el gap que tenemos y de hecho pues bueno tenía la curiosidad de ver porque realmente hoy hemos hecho una sesión sobre datos y estaba viendo que sí tenemos pues siete o ocho charlas sobre datos en Open Expo ya me acabo de dar cuenta creía que teníamos dos o tres pero no aparte de Tomasa de Jorge de Ignacio que hablara también de otros temas pues apuntaba que pues mira Mind the gap pues los datos marcan la diferencia Nielsen que viene a hablar de esto benchmarking Big Data también pues en este caso pues es aportar soluciones y cuáles son las soluciones para las empresas que en este caso datos no es publicidad que estoy haciendo pero realmente un pequeño un pequeño repaso pues luego hacia la automatización automatización del conocimiento Cristina Aranda que también nos viene a hablar de esto y por último he visto también un proyecto que viene a presentar Idealista sobre Supercharging Open Data con Solar Project que me pareció interesante porque hemos hablado mucho de negocio aquí y también me gusta pues la parte filosófica del Open Source y innovación tecnológica abierta porque realmente también vamos en este sentido y con este proyecto que están liderando desde Idealista están facilitando datos para decir oye cuál es el potencial el potencial solar de cada tejado que hay en España en Europa y realmente pues lo están liberando y facilitando de manera Open Source y tengo más cosas que decir pero bueno si quieres luego volvemos quería hacer un inciso a esto porque dentro de todo lo que habéis dicho yo sí que creo que hay cositas que puede hacer la PyME por ejemplo en muchos casos y poniéndonos en la PyME de barrio a mí es que me gustan mucho los negocios de barrio porque uno son los que dan vidilla a los barrios que queréis que os diga y dos hay tantas familias que dependen de ellos que muchas veces los olvidamos pero utilizar pequeños CRM pues yo sé como Summa CRM que es un CRM español que es muy baratito para empezar al menos a tener ahí la información estructurada de tus clientes poder saber qué te compra cada uno poder en un momento de terminar hacer alguna formulita y saber oye cuáles son los clientes que tengo que cuidar mejor la pequeña empresa muchas veces con tres o cuatro cositas básicas mejora mucho su calidad de vida por ejemplo yo conozco algún caso que han empezado a estructurar sus clientes un pequeño CRM y de repente cuando se encontraron momentos que estaban bajando la venta pues dicen oye pues llamo por teléfono a mis clientes aunque sea estamos yo creo que en muchos casos a esos niveles que ni siquiera hace falta soluciones de analítica compleja hay muchas empresas que ni siquiera saben lo que están facturando hasta que no le hace la gestoría los números pues pequeñas soluciones que ya empieza a haber hay un montón de soluciones tipo facturación online yo meto los datos a mi factura y ya por ejemplo hay una solución americana se llama Sero nosotros la usamos y tú generas tus facturas y ya inmediatamente sabes uno cuántas facturas hace mes y lo vas sabiendo eso en la marcha incluso te permite cobrarlo vía visa al mandar la factura yo creo a día de hoy creo que lo decía Jorge antes la tecnología está resuelta hay mogollón de soluciones para todas las cosas muy baratas y es saber dónde tengo el problema y busca una solución que te lo solucione oye necesito gestionar mejor mis clientes busco un CRM necesito una solución de analítica y analítica de todo lo tipo hasta necesito cosas más complejas pues busco mejor un API externo ¿se os ocurre alguna cosita más así como muy 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 básica de datos que a un negocio de barrio le pudiera venir bien? sé que es complicado pero hay una que yo encuentro súper básica que tiene que ver con los servicios con la industria en sí mismo de la explotación del dato y es que hay compañías que por un dinero bastante razonable te ayudan a hacer esa captación de clientes con técnicas de inbound marketing y yo creo que eso ya empieza a estar hay tantas compañías en ese entorno que ya empieza a estar al alcance de ese pequeño comercio hacer una pequeña inversión para hacer ese análisis de datos de tu área de tu zona de tus productos y poder captar o automatizar incluso la captación de esos clientes ¿no? muy interesante ¿alguna otra cosita se os ocurre? pues desde PVA y eso no es por hacer publicidad es que realmente realmente aplica tenemos una API para pequeñas y medianas empresas para PyME donde se llama Commerce 360 donde te da la perspectiva de cómo evoluciona tu negocio frente a cómo evoluciona el de la competencia esto te ayuda y es un ejemplo más de lo que comentábamos previamente Ignacio de que al final hay un montón de soluciones que te ofrecen gratuitamente en este caso al ser cliente o a un coste reducido y de forma que se lo pueda permitir una empresa como hace las grandes tecnológicas Google también te ofrece un montón de soluciones para pequeña y mediana empresa que te ayudan a estar dentro de este mundo de digitalización y a tener un mejor conocimiento de cómo eficientar tus procesos conocer a tu cliente sin necesidad de que suponga un coste interno o de transformación para la PyME importante con lo cual yo creo que hoy día sí que tenemos un montón de soluciones para sacarle partido a esta revolución digital Mola y no me parece nada public reportaje todo lo contrario ¿cómo se puede una empresa que esté interesada acceder a ese servicio? ¿Tiene que ser cliente BVA? Es gratuito si eres cliente es gratuito para el cliente BVA es un servicio que se le da al cliente para que conozca mejor su negocio y pueda pueda incorporar en la toma de decisiones de su negocio el valor que deja la información y te compras tu negocio frente a negocios de tu misma tipología efectivamente imagínate que eres un bar de copas en Malasaña y estás rodeado de otro bar de copas pues sabes precisamente cómo va evolucionando cómo evoluciona el consumo en tu local frente a el barrio donde te sitúa tu competencia si hay un determinado tramo horario donde ves que en las empresas de tu de tu network bueno de tu barrio ¿no? de tu zona de tu calle están consumiendo porque el consumo es alto pero sin embargo en tu bar es menor que en el de la competencia pues algo tienes que hacer oye pues pon una happy hour o algo que haga que te entren personas porque hay gente consumiendo por la zona como poco te enteras ¿no? que a veces he estado ni siquiera tomando la decisión de decir saber qué narices está pasando de tengo yo el problema lo tiene todo el mundo muy 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 pero que muy muy interesante me ha gustado me ha gustado Jorge si te ocurre alguna cosa a mí también me ha parecido súper interesante la verdad es que a mí no se me ocurre me parece casi hasta temerario montar un negocio y no empezar a teniendo un CRM o una base de datos no lo sé quizás sea por no lo sé otra generación o alguna cosa así o partir como desde de otro contexto yo creo que hay muchísimo valor tras los datos y no tiene por qué ser con el Big Data no tienes por qué tener muchísimos patrones para poder identificar casos complejos y poder tomar una decisión compleja yo creo que con pequeñas bases de datos se puede extraer muchísimo conocimiento y conocer a quién le estás vendiendo en base a eso estoy convencido que cada cual aplicándolo a su contexto y a su caso particular podrá empezar a tener datos me parece muy interesante que existan soluciones de esas y que estén al alcance económico y yo pongo un ejemplo de una cosa pasó en mi chica tiene un estudio fotografía e-commerce y de vez en cuando la fuerza a hacer análisis tan simples como coger un Excel oye qué proyectos has hecho cuántas fotos de proyecto de moda proyecto de tal cuántas fotos cuánto tiempo has tardado en hacerlo y sacar la rentabilidad y con eso descubres cosas como cuando hago fotos de esta tipología de productos que no me rentan entonces o subo el precio vuelvo pongo el ejemplo siguiendo un poco lo que dice Jorge lo importante es el dato no nos liemos con hacer un análisis con tropecientas variables que a lo mejor no sé dónde está qué datos tienes y qué valor le puedes sacar es que hay muchísimas cosas que con pequeños análisis que tú hagas aportan valor Filip andabas tú por ahí pergeñendo preguntas pero realmente era sobre temas muy 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 diversos entonces no sé cómo ya saltar de uno a otro haz una te dejo soltar una así rando por ejemplo prevecidad los datos bueno al final es un tema que da miedo a nivel personal a nivel como persona porque realmente se están manejando muchísimos datos que profilen de fuentes muy distintas y muchas veces privadas que realmente tienen datos que están utilizando con servicios gratuitos no digo lo que estabas comentando antes pero por ejemplo de Google u otras empresas pues que están cogiendo datos a mansalva entonces realmente estos datos a ver a mí ya poco a poco como persona y como profesional me quiero quitar de estos datos porque realmente vale el objetivo pues se hablaba de sacar valor a los datos yo pues buscaría un compromiso entre sacar los datos y realmente buscar también que la gente pues siga teniendo su privacidad es decir cuál es el mix entre la rentabilidad de un dato y no traspasar una cierta frontera en el uso de los datos porque se pueden traspasar las fronteras que sean para eso tenemos el mejor marco hoy día con la GDPR ninguno quedamos fuera de aquí y en ese sentido Europa ha sido pionera en intentar garantizar y dar garantizar la viabilidad al final de todo este universo de ciencia de datos y utilización del dato porque sin sin seguridad no hay viabilidad de la información y hoy día yo pienso que contamos con un marco de referencia que está totalmente desde el punto de vista del usuario para garantizar en todo momento que se cumple con su seguridad y se necesita el consentimiento del cliente para todo cosa que a mí como usuario me parece totalmente razonable y necesario como digo para que todo esto pueda florecer y que veamos el impacto positivo de la utilización de la inteligencia artificial o el aprendizaje automático es necesario garantizar este punto miedo pues no no tendría o sea mientras que el dato esté seguro se haga un uso responsable de la información y haya un marco regulatorio que vele porque así sea pues tenemos que confiar en que realmente se hace y funciona bien el marco yo estoy creo que estamos un marco con la GDPR que ya le gustaría a otros continentes o países y aquí en Europa pues no solo se es pionero sino que además aquí en España la LOPD ya era bastante restrictiva y venimos con una tradición de muchos años de vigilar eso lo curioso también es que un año después que se ha cumplido hace poquito la GDPR me atrevería a decir que más del 50% de las organizaciones no se han adaptado a la GDPR o sea aquí en España vamos siempre en ese sentido las grandes por supuesto yo creo que están obligadas pero la mediana y la pequeña empresa es como que no sé si es un poco porque te pilla el toro no sé si es un poco por falta de responsabilidad o simplemente por falta de medios porque hay falta de conocimiento yo conozco muchos casos en tema de GDPR que yo que sé me acuerdo cuando hubo justo GDPR todo el mundo pidiendo reconsentimiento de oye quieres que te sigamos enviando e-mails no hacía falta pero hubo buenas guías o sea yo creo que por una vez aunque ya se venía avisando que tampoco la GDPR nos la han puesto de un día para otro ya se venía avisando de hace dos años anteriores y bueno pues desde las organizaciones públicas sí que se ha hecho bastante esfuerzo en compartir información dar guías cómo se debe hacer concienciar en definitiva y sin embargo hace poco me hacían a mí la pregunta de lo que a nosotros nos afecta a la GDPR con los productos y yo sigo viendo muchas organizaciones que son muy justitas muy en el límite de cumplimiento entonces bueno estoy un poco de acuerdo con Filip que da un poco de miedo porque dices hombre el marco está ahí y si alguien no lo cumple dice ya pero es que no se está cumpliendo en algunos casos entonces no sé es un equilibrio como decías muy bien antes entre el servicio que me da a mí toda esta tecnología y el uso que hace luego de mi información aquí sí que tiene que haber un compromiso un poco de lo que tú consientes y del beneficio que se saca frente a eso que tú consientes vale pero estamos en un marco perdón estamos en un marco regulatorio a nivel de Europa pero al final no hay fronteras bueno está regulado el que haya fronteras es decir tu dato tú ahora mismo si estrictamente se está cumpliendo en GDPR tú incluso con cualquiera de los cloud providers principales puedes determinar dónde está ese dato y sobre el papel y sobre la ley no puedes salir de ahí porque claro si lo hacen ya estamos hablando de delitos entonces sobre el marco regulatorio al menos yo creo que sí que está bien acotado sí pero se puede controlar es decir es un monto tan importante de datos que antes se estaba hablando que son muchísimos datos y cada vez habrá más con tema de IoT de Smart Cities los smartphones que hay al final allí son chivatos de datos no quiero aquí dar miedo a todo yo creo que hay una cosa buena y es que por ejemplo los palos que se les ha dado a Facebook creo que son buenos en el sentido de oye da un ejemplo a las empresas decir oye esto ya va a salir a la luz si tú haces cosas malas te puedes esconder te puedes caquear puede pasar pero también es verdad que es cada vez más probable que eso salga a la luz tengas una crisis de reputación fijaos Facebook a día de hoy ha pasado de unos años de ser la niña bonita de las redes sociales a ser ese sitio donde ninguno de nosotros queremos reconocer que la usamos de vez en cuando o sea no yo yo Facebook ni de coña yo me he dado de baja y tal todos lo usamos ahí como con miedo pero sí que creo que hay una cierta eso tiene un impacto social yo creo Jorge dale que aparte tú tienes mucho que hablar de esto yo creo que de este tema diferenciaría entre datos y datos personales los datos personales son los que digamos pues sí que tiene esa sensibilidad y sí que está este marco que hemos comentado pero lo curioso es que para hacer una analítica o sobre todo para poner modelos y algoritmos en producción les da igual los datos personales lo importante son los patrones pero esa frontera entre tecnología regulatorio legal cumplimiento y esa anonimización de los datos y esa garantía y esas relaciones pues yo creo que aún no es algo completamente pulido tiene sus zonas grises y tiene sus casos de uso complejos y bueno seguro que todos se nos vienen a la cabeza de nuestro día a día pero yo creo que curiosamente justo lo que es los modelos de Machine Learning y la analítica no necesita saber exactamente algo concreto y tan puntual por lo menos en nuestro caso pues tira patrones anonimizados y luego el tema del borrado y borrar ese histórico o ponerle un periodo de almacenamiento y demás a mí siempre lo que se me viene a la cabeza es entonces lo que queremos hacer es que el Big Data olvide y por lo tanto pasamos a tener periodos temporales o ventanas temporales en la que tenemos Big Data y se va moviendo es como una ventana móvil que tiene Big Data y va pasando el tiempo y se va desplazando pues yo no sé si es el modo al que queremos así yo desde luego no es mi intención pero parece que a veces se va como a ese tipo de escenario yo creo que también falta madurez los usuarios cada vez están más maduros y dentro de unos años seguramente podrán tomar decisiones más claras lo que pasa ahora seguramente tenemos que tomar regulaciones de este tipo porque como el usuario final no es capaz de entender las implicaciones que tiene cuando da su consentimiento te da alta en Facebook tira para adelante como no lo entiendes te queda una regulación seguramente en 15-20 años no haya falta una regulación tan fuerte porque todo el mundo tenga más claras estas cosas y pueda ser capaz de decidir quería tiraros ya para ir acabando una pregunta Ignacio de un tema muy importante que tú controlas mucho que tiene relación con esta privacidad que es seguridad y gobernanza de los datos oye cómo podemos securizar los datos quién tiene que gobernarlos dominarlos controlarlos y luego os haré una pregunta a todos y ya vamos a acabar bueno ahora yo creo que otro de los grandes retos que tienen las organizaciones uno creo que es el que estamos hablando aquí hoy que es el dato y otro que va totalmente aparejado es el hecho de cómo proteger esa información ese dato la seguridad y ahí hay un gran eje que es la ciberseguridad que ahora mismo además en una foto de qué tenemos que hacer a nivel de ciberseguridad estaba en un foro y creo haber visto como 40 cajitas de cosas claro yo digo como haya que hacer todo eso vamos mal entonces al final hay que hacer muchas cosas no hay una sola cosa que hay que hacer en torno a la ciberseguridad sino que hay muchísimas líneas de trabajo en torno a eso y yo creo que ahí sobre todo para una corporación media o pequeña es imposible abordar internamente ese tipo de bueno de tecnologías de métricas de procedimientos etcétera etcétera entonces vuelve a estar de mucha relevancia ahí el hecho de apoyarte en servicios en pago por uso en grandes bloques que aglutinan la seguridad para muchas empresas con todo lo que puede entrar ya a nivel de la privacidad que hablábamos antes porque si no es bastante difícil incluso grandes organizaciones con las que estamos colaborando teniendo muchísimos muchísimos recursos y no son capaces de abordar internamente y solo ellos esas métricas de ciberseguridad porque no tienen medios o sea hay mucha más gente buscando romper brechas de seguridad que gente construyendo cosas para que no las rompan entonces al final yo creo que lo que se está generando es una especie de ecosistema muy colaborativo donde tiene mucha importancia esto que hablábamos antes de compartición del dato y de explotación análisis del dato y intentar en esa colaboración que hay muchas iniciativas a nivel mundial pues ir sumando a esa iniciativa e ir adhiriendo lo que cada uno en la medida puede hacer y luego pues que cada organización dentro de su negocio su mercado su regulación concreta intentar ceñirse a un plan las ISOs y las normativas y todo esto no son más que trazar un plan de cómo debo hacer las cosas siguiendo unas buenas prácticas pues para minimizar los riesgos a la seguridad cero o sea que no existe quiero decir es muy difícil que sea 100% seguro entonces cuanta más herramientas tenga más métricas tal como poco lo importante es que las empresas se conciencien que la seguridad o sea es cosa de todos que nos afecta a todos de hecho el eslabón débil ahora mismo lo sitúan cada vez más en el usuario al final fíjate que muchas veces se ha centrado todo en el datacenter y en los datos y todo lo que está ahí y el eslabón débil de la cadena ahora mismo es el usuario por falta de concienciación sobre todo o sea nos falta muchísima cultura de seguridad cuando pasó el WannaCry se afectó a muchas organizaciones entró por los usuarios y no por falla realmente tecnología que hay un agujero y en Vanga nos comentaban esta mañana que por más que hacen test de intrusión con los usuarios y de phishing y les engañan un poco pues para testear a sus propios usuarios dice no clique aquí y va la gente y le da dices pero si es que pone en grande que no le des pues la gente le da o sea es alucinante luego por poner un poco de contexto yo tengo muchos sitios de wordpress el de mi empresa además un montón de cosas y tengo un plugin que es wordfence que se encarga de hacer un poco de capa de evitar ataques y cada vez que recibo un report mensual de ataques digo me cago en la leche son sitios de mierdecilla son sitios que no son relevantes y tienes cientos de intentos de accesos al mes y ya me ha pasado esto lo instalé en su día porque un día fui a la web de mi empresa y veo cosas muy raras digo esto nosotros no vendemos esto pastillas para hacer cosas raras no vendemos es una realidad es decir pasa la mayoría de los sitios web están montados en wordpress o tecnologías de este tipo que reciben mogollón de ataques todos los días y en muchos casos ni siquiera somos conscientes de que no puede pasar a nosotros y he puesto este ejemplo pero no pasa en cualquier cosa cada vez más yo estoy yo creo en el último año habré recibido yo estoy dado de alta en un servicio que es este que te avisa cuando tu email ha sido encontrado en una base de datos hackeada en pounded o algo así a día de hoy ya tengo bingos yo creo que todos los grandes servicios han sido hackeados es decir que no nos pensemos que esto es fácil que es complicado a veces también es verdad que vamos a la ciberseguridad un poco estratosférica que está en las grandes empresas y a veces yo siempre recomiendo una empresa por pequeña que sea que menos que hacer un backup pues cuando hubo el WannaCry nosotros trabajamos en un grupo que hay una empresa que se dedica a recuperar discos cuando has perdido todo o te lo han cifrado pues bueno son expertos en eso la de discos que llegaban y decían bueno pues tira del backup no, no tengo backup o estaba haciendo backup de algo mal que no o sea que hay medidas de seguridad mucho más básicas que podíamos empezar por ahí y que no se están haciendo en las organizaciones por ejemplo el uso que esto en GDPR ya te dicen oye tío que tu gente utilice pasgos las cambie nosotros en mi empresa por ejemplo tenemos la política de todas las pasgos compartidas se comparten por las pas y se tienen que generar se comparten sin que el otro la pueda ver y se cambia son pequeñas cositas de cultura que podemos hacer todos quería hacer últimas dos preguntas una sobre temas de open data antes ha salido muy rápidamente usáis temas de datos abiertos los probéis como os parece cada uno de vosotros bueno yo ya empecé comentando la parte de PayStat que precisamente dato totalmente agregado y anonimizado lo ponemos a disposición de la sociedad como un dato abierto para que lo puedan utilizar y como servicio de estudio el dato abierto es clave o sea nosotros tiramos como decía anteriormente mucho de de datos totalmente abiertos datos de medios de comunicación redes sociales bancos centrales porque al final dentro de una organización es muy importante el dato que tienes dentro de la organización pero también todo el dato que te rodea que no tienes un contexto cuantitativo de cómo evoluciona todo este tipo de tendencias y que sin duda van a tener impacto en tu empresa con lo cual y como comentaba también anteriormente dado que un dato dependiendo de la perspectiva o formación que tenga te puede dar un valor u otro pienso que la importancia de poner el dato en abierto para que todo el mundo pueda sacar valor y podamos avanzar como sociedad es clave con lo cual totalmente defensora ¿y ese dato ya lo dais transformado? el dato que damos en PayStats te refieres sí bueno es un dato que tenemos tratado con todo el procesamiento del dato estándares de calidad etcétera y se da agregado y anonimizado directamente para que se pueda conseguir nosotros nosotros sí utilizamos alguna fuente de datos de Open Data del INE por ejemplo pero pero yo creo que ojalá se pudiese utilizar más y fuesen también pues más en lenguaje pensado para máquinas no tanto para humanos y se actualizasen y demás y luego pues por ejemplo un reto hay pues a lo mejor en temas de AML o PEP politically exposed people pues la verdad es que se agradecería muchísimo si a lo mejor gobiernos pues mantuviesen ese tipo de bases de datos y no confiar en proveedores terceros a veces extranjeros a veces bueno luego hay normativa a lo mejor más local y yo creo que son esfuerzos que se podrían hacer no me parecen tampoco una locura desde la administración y desde las instituciones que harían que todo funcionase mucho mejor incluso te permite hacer eso cumplir digamos con la normativa y no solo porque sea un deber sino también porque tiene todo el sentido de una manera más rápida y cómoda y poder centrarte en añadirle valor a tu producto hay un proyecto muy chulo que a raíz de lo que comentaba Jorge de utilizar datos por ejemplo del INE del Instituto Nacional de Estadística que tenemos dentro del servicio de estudio y es utilizando datos transaccional datos de tarjeta de crédito débito o terminal de venta puntos de venta construimos un indicador que replica es el indicador de comercio minorista que replica las series que da el INE es un indicador que tenemos en tiempo real o casi en tiempo real sobre la información transaccional que elaboramos de acuerdo a su metodología y que la correlación a nivel nacional es mayor del 95 pero no solamente a nivel nacional sino en todas las dimensiones que ofrece el INE que es por comunidad autónoma y por modo de distribución que es el tamaño del comercio pues en todas las dimensiones que lo ofrece lo replicamos con una correlación superior al 95% con lo cual estamos viendo como un dato alternativo te permite generar indicadores representativos a nivel nacional para seguir precisamente esta evolución del consumo pero ¿qué pasa? ¿cuál es la ventaja frente a esta metodología que puede seguir un Instituto Nacional de Estadística? pues el Instituto el INE utiliza información a través de surveys a través de encuestas que se hacen a comercio nosotros tenemos el proceso totalmente automatizado el dato transaccional que se replica en minuto conforme va sucediendo la compra ¿y qué ventaja tiene esto? pues que el dato como decía en alta frecuencia en tiempo real que pasa algo y pues yo sé el impacto de lo que ha pasado porque el INE es una vez al año ¿no? este indicador el INE lo publica mensualmente pero con un mes de retardo es decir el dato de cómo ha evolucionado el consumo en enero lo conozco a final de febrero nosotros lo tenemos justo el día siguiente a que termine el mes y además no solamente tenemos esa dimensión que ofrece el INE por comunidad autónoma sino que lo tenemos por provincia o incluso por código postal y con otras dimensiones como por ejemplo el sector de actividad ¿cómo ha evolucionado el consumo? dependiendo del sector de actividad ¿y eso dónde se puede ¿dónde lo tenéis? ¿dónde se puede consultar? esto lo tenemos dentro de la web de BVA Research hay un documento de trabajo publicado donde explicamos toda la metodología de cómo se ha elaborado el indicador se publican todos los resultados y además aplicamos un modelo donde intentamos tener conocimiento de cómo consume el ciudadano español y ahí vemos precisamente patrones que no esperamos pero que contrastamos con números y es que vemos en la evolución a lo largo del mes pues cómo consumimos más las primeras dos semanas tenemos un valle de consumo en la última semana perdón en la tercera semana y en la última semana pues ya también se empieza a consumir más lo cual va muy aparejado a cobranóminas efectivamente o que te sobra un poquito el mes a mí nunca me sobra pero yo lo mío es más cuando cobro pero y vemos el gran consumo y cómo consumimos sin miramiento durante navidades el pico de mayor consumo escándalo es el mayor pico del año así que nada simplemente era un ejemplo para destacar cómo otro tipo de dato que tiene una una entidad pues puede ayudar a tener una mejor estadística a nivel nacional y que nos ayude a todo a conocer mejor qué está pasando muy interesante Ignacio en tu caso usáis datos abiertos bueno vuestro es más proveedor tecnología pero ¿qué opinan tener los datos abiertos? bueno nosotros por ejemplo en la rama que tenemos de almacenamiento y backup ahora lo que estamos haciendo es explotar un poco las tendencias de uso del dato al final ahora mismo en almacenamiento y backup los datos se desbordan y además gracias a cosas como las que hacéis vosotros que inicialmente nos decían que no había que proteger pero ahora resulta que sí que hay que protegerla porque lo que se ha tardado en generar todo ese dato no se puede perder entonces lo que estamos haciendo es estudiar un poco las tendencias de crecimiento de los datos mezclando un poco información anónima de todos los clientes y luego pues estamos preparando un modelo para empezar a compartirlo con los clientes para que a la hora de por ejemplo establecer un presupuesto de cómo va a crecer mi almacenamiento y qué inversiones voy a tener que hacer pues que puedan tener una información por delante y con la parte de seguridad igual la parte de seguridad lo que estamos viendo es cómo integrarnos con otras fuentes abiertas y nosotros compartir toda la información que estamos recabando en todo lo que sucede en el acceso que al final te da tendencias de pues horarios de conexión tiempo de conexión qué tipo de aplicaciones etcétera también poderlo compartir a la hora de poder hacer más segura todavía la aplicación y compartirlo por ejemplo con varios shocks con los que estamos colaborando Mola, mola estoy dando innovación ahí Sí, bueno estamos intentándolo Filip no sé si quieres comentar algo para ir acabando Bueno sí que quería comentar una cosa antes de pasar a un final hay una iniciativa que me gusta ella referente más al código que al dato que es public money public code que se ha hablado mucho del sector público y de lo que podría ser para la sociedad también aquí empujo esta iniciativa que la pasta que ponemos todos pues sirva para que lo que se genere sea totalmente público y se pueda reutilizar porque muchas veces pues muchas comunidades autónomas trabajan en lo mismo y se gasta mucho dinero en hacer lo mismo eso es lo que quería comentar y nada un poquito hablar de Open Expo que nos vais a contar en Open Expo ya que estamos en el marco de ello Tomasa Jorge Tomasa Pues por mi lado bueno ya he ido un poco mostrando señales de que voy a contar ese día pero precisamente quiero dar una visión integral de que hacemos en BVA Research con datos con objeto de concienciar a la audiencia de cómo de la importancia de utilizar esta información y cómo un negocio puede utilizar la información tanto desde un punto de vista de negocio como desde el punto de vista de investigación económica creando y cuantificando nuevas tendencias tanto sociales como decía como geopolíticas y mostrando indicadores como el que comentaba previamente o sea será un poco un boom una batería de proyectos diversos que a lo largo de toda esta experiencia de seis años hemos ido desarrollando para mostrar y potencializar el valor de la información En nuestro caso irá un compañero de Aplaza Meira Adrián que es el que dará la charla no podía estar hoy por aquí está de vacaciones Que lo disfrute hace bien hay que coger fuerzas antes de la charla y pues vamos a contar el camino y todos los aprendizajes y lecciones aprendidas y demás de un modelo digamos un único modelo para tomar la decisión sobre la aprobación del crédito frente y el contexto actual que tenemos que es toda una arquitectura de algoritmos de stacking con lo que digamos un algoritmo que gobierna otros algoritmos y tiene una visión más completa de la operación y es capaz de tomar esa decisión sobre qué se debe hacer con la operación en curso y hablaremos también pues de parte de arquitectura todos esos microservicios digamos y cuáles han sido nuestros aprendizajes y cómo hemos llegado a construir un feature store que nos ha permitido trabajar muy cómodamente con con el con el stacking o los meta algoritmos y una introducción a la interpretabilidad que en nuestro caso pues es la pregunta un poco de todos los días ¿no? bueno ¿qué ha pasado con esta operación? no son nada lineales los modelos y y es súper importante y nos ha servido mucho como retroalimentación para poder hacer fine tuning de los de los modelos y vamos a presentar la librería SAP y otra librería para los meta algoritmos ML Extend muy interesante la verdad mola aparte de la interpretabilidad es algo interesante porque ahora con todo el tema deep learning y demás todos esos algoritmos son muy poco interpretables no puedes sacar una conclusión del porqué en vuestro caso buscáis otro enfoque que tú necesitas saber el porqué esta operación ha sido denegada para poderla explicar a alguien curioso Ignacio pues nosotros visto lo que van a hablar vamos a hablar de algo mucho más mundano pero bueno también importante que es en torno a a las técnicas de backup para todo lo que tiene que ver ahora la realidad de la nube híbrida al final se está hablando mucho de la nube la realidad de las organizaciones es que tienen un montón de información on premise y un montón de información en la nube y al final pues hay que orquestar un poco qué haces con el dato y cómo proteges el dato que está en ambos mundos entonces vamos a explicar cómo trabajamos con los diferentes tipos de nube híbrida cómo trabajamos con los diferentes sistemas de virtualización que hay y luego vamos a exponer el caso concreto de un desarrollo que hemos hecho a tres bandas junto con Red Hat y con una compañía suiza con la que vamos al evento que se llama Bacula y bueno ha sido una colaboración trabajando con Apis entre las tres organizaciones y lo que hemos llegado bueno pues a un sistema de protección agendless para todo lo que es el mundo de la virtualización de Red Hat que además ahora pues acaba de anunciar su apuesta hacia la nube híbrida muy interesante bueno al final son algo más que afectan muchísimas empresas ¿no? que se pueden aplicar para todos los lados Filipe haznos un convencimiento final si alguien después de escuchar todo esto todavía no tiene claro que el 20 de junio hay que ir a la nave en Madrid a Open Expo convéncelos llevamos 6 ediciones así que si seguimos aquí después de 6 años algo interesante habrá en el evento hasta yo creo que más que eso tampoco yo os convenco si alguno de la audiencia va que me busque para que yo estaré y nos tomamos os invito una cervecilla por si sirve de algo que la cerveza siempre ayuda invitamos de hecho bueno hablando de cerveza al final del evento hay cervezas para todos invitados por el jefe así que ahí está yo por eso voy para escuchar tanto crack y tomar una cervecita en buena compañía creo que es un evento que merece la pena porque al final se junta mucha materia gris se habla de temas súper dispares pero muy interesantes y luego conoces gente muy interesante nosotros de hecho creamos un spin-off hace un par de años y lo fundamos una startup y fue gracias a Open Expo conocimos Smart Login conocimos a un emprendedor que estaba haciendo un desarrollo y se acercó a nosotros nos contó su idea y quiso que la validásemos o que le désemos un poco nuestra experiencia de lo que ya habíamos hecho y llegamos a un acuerdo y creamos una compañía de aquello o sea que fíjate si creo que es interesante Open Expo Es que además de Open Source es innovación abierta ¿Qué más puedes querer? Pues nada sabéis openexpo.es 20 de junio la nave Madrid que aparte la nave es un sitio muy molón todo se ha dicho y hay cervecitas y solecito en las notas del podcast tenéis ahí un cuponcillo para que no digáis que es caro lo que sea no gratis gratis que sí la URL es openexpo.es pero bueno openexpo.es es para lo que es cuando es el truquillo es el truquillo allí que he dejado de ediciones anteriores pero realmente es openexpo.es era por simplificarlo era por simplificarlo pero sí Fili tiene toda la razón pondremos el enlace bueno en las notas del podcast para que luego al SEO y esas cosas no me echen la bronca os espero a ver a todos por ahí y nada muchísimas gracias Tomasa Jorge Ignacio Filipe muchas gracias por estar aquí con nosotros creo que hemos dado un repaso genial a temas de datos y seguro que hay muchos aprendizajes que ha podido sacar la audiencia muchísimas gracias gracias muchas gracias a ti espero que hayas disfrutado el episodio del día si ha sido así no dudes en mandarme tu cariño en forma de likes y bonitas reviews en iTunes o a través del reproductor que estés utilizando también podemos hablar por redes sociales y así comentar cualquier tema que te parezca relevante o puedes sugerirnos también contenidos que tapetezca que tratemos en nuestro podcast nuestras redes sociales las tienes en nuestra página web en punto digital y desde ahí también te puedes suscribir a nuestra newsletter o incluso mandarnos algún correo electrónico nuestro correo electrónico hola arroba en punto digital acabo ya el episodio deseándote la mejor de la semana el mejor fin de semana dependiendo del momento el que nos esté escuchando y aprovecho para frasear a uno de mis héroes de la infancia como es Sherlock Holmes este gran personaje creado por ser Arthur Conan Doyle concretamente en Estudios Carlata el brillante Holmes nos decía es un error capital teorizar antes de tener datos insensiblemente uno comienza a torcer los hechos para que se adapten a las teorías en lugar de teorías que se adapten a los hechos muchas veces lo que nos llama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.